3.25 Si no vamos a coger el motor Le voy a ver que a mi enero, ¿cuánto traía diesel todavía? ¿Cuánto traía? Tres cuartos Subo mucho todavía ¿Cuánto le echaron? Lo llenaban el tanque ¿Cuánto agarró el tanque? Cuarenta 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 y quinta Ah, entregaron un cuarto, todavía traía este camión Un cuarto está hablando de 10 calones Ajá, pero te estoy hablando de ella Se voló treinta y cinco Es más económico que todo Ajá, ¿y por dónde nos venimos esa vez? A la vuelta No No